A mis compañeros, que he tenido la suerte de jugar durante todos estos años. Yo cuando salí de Brasil, tenía en mente jugar en un equipo grande de Europa, jugar la Champions y tal, y cuando fiché por el Madrid, con 18 años, mi mujer tenía 17, ha sido una aventura, pero una aventura maravillosa.